Hola soy Germán, ¿qué tal? Bienvenidos a este juego llamado Give Up Es un juego como de esos típicos juegos que se juegan gratis en internet Que se trata básicamente de hacerte perder la cordura Tienes que pasar unas pruebas y cuando no lo pasas te estresas supuestamente Si este juego logra hacerme enojar, entonces... Bien por el juego Así que vamos a jugar Ok, ya estaba el juego bastante simple O sea, hay que llegar de una puerta a la otra Fácil Ah, hay espinitas, hay espinitas No me van a matar espinitas Ok Oh Qué brutal como muere el tipo como que toca una espina Y se explota en sangre What the fuck ¿Por qué ese tipo estaba disparando bolas de nieve? Uh, no me puede disparar Hello 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 What the fuck Uh, la hice Uh, en tu cara, en tu cara Cada vez se va moviendo un poquito más difícil pero sigue siendo muy fácil Porque... ¡SUICIDIOLO! He muerto 33 veces, ¿ok? Todo es calzapollo Si lo piensas bien, el juego es bastante fácil Yo soy el malo ¿Are you fucking agarrándome pa'l hueveo? No estoy enojado, no estoy enojado, ni me voy a rendir ¿ok? No me voy a rendir Voy a pasar este puto juego aunque sea lo último que haga en mi puta vida Tranquilito, tranquilo, tranquilo Tranquilito, tranquilo ¿Por qué no sabes qué? Soy un ninja, nadie me puede ver Soy indetecta- oh Ok, ahora no soy un ninja, mejor soy una mariposa Nadie sospecharía de una mariposa Ok, la pasé, la pasé Oh, oh, oh Soy una mariposa, mírame a volar Uy, soy una mariposa Posa O sea, ¿quién dijo que este juego me iba a hacer enojar? O sea, no estoy enojado Estoy, estoy Tranquilito Ok, o sea, si quieres continuar muriendo, sigue muriendo Pero yo estoy tratando de salvarte y así te llegará la puta puerta Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ya ni siquiera es gracioso, ¿ok? Ya ni siquiera es gracioso, yo estoy tratando de llevarte a la otra puta puerta y tú insistes en morirte Ah, ah, ah Puto ninja Soy un ninja, nadie me puede ver Mi amigo es la obscuridad Y tú eres... Oh, oh Ok, otra vez soy un ninja, pero ahora soy un ninja más blebeleado Porque he entrenado mucho con mi maestro Natan Chiwan Murió envenenado por muchas personas Así que por eso tengo que... Vengar su... Una mariposa, nadie Nadie me puede disparar porque soy una mariposa No me disparen, soy una mariposa Dije, puto No me atrapa, no me atrapa, nadie me puede atrapar Porque soy una mariposa Soy una pinche puta mariposa No estoy enojado, solo que A veces, cuando uno Quiere llegar a un lugar Y unas putas nieves te matan Uno puede enojarse un poco Oh, 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 oh Uh, ah, uh, ah, uh, uh Uh, ah, ah, ah Ok, ahora unos putos láser me atacan, what the fuck ¿Qué es eso? Tengo miedo What the fuck? What the fuck? ¿Quién puede ser tan imbécil para morir ahí Si ni siquiera hay que pasar por ahí? Una linda mariposa Que murió otra vez Y no me interesa porque no estoy enojado Me meto un puto láser Típico, hay quebrando un día por la calle Y aparecen 5 láser que te quieren matar Oh, 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 oh ¿Qué carajo tengo que hacer ahí? Yo no veo la matrix Yo no veo la matrix No puedo pasar esa parte Tan 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 No estoy enojado, no estoy enojado Enojarse es para la gente débil de mente, ¿ok? ¡FUCK! ¡SOY PUTO DEBIL DE MENTE! Apuesto que el jugador es creador del juego del puto Newton ¡Ah! ¡El creador de este juego apuesto que es Newton! ¡FUCK YOU, Newton! ¡FUCK YOU! ¡Apásale! ¡WUHU! ¡WTF! ¡FUCK! ¡WTF! Estúpido juego No me dejas avanzar Porque yo solo quiero Escapar de esta fábrica Mortal Hay una puta pared invisible ahora Es invisible porque no se puede ver ¡Ajajajaja! ¡La pase! ¡La pase! ¡La pase! ¡La pa! ¡Seeeeee! ¡Casi lo paso! ¡Aaaaaaa! Ya, 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 ya ya no se que decir WTF que hago? que paso? puta escalera deja de matarte me puede no matarse porque te mueres ya ni siquiera se que estoy haciendo he muerto 310 veces corre por tu puta madre que carajo me mato? no puedo pasar el puto juego como pasa el puto juego ya no quiero jugar este juego hagamos un plan voy a pasar por aqui luego voy a pasar por alla y luego por aca por aca y luego por alla no era ese el plan ese no era el plan no me tenia que poner ahi ese no era el plan no queria jugar este juego para tener menos para morir 337 veces que carajo esta pasando puto juego puto juego no minu bla 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 ¡Toma! ¡Toma!